El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde, les damos la bienvenida al sorteo 4266. Estamos en Super Astro Sol y para hoy, miércoles 8 de junio, nos acompañan los delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan las baloteras con su autorización, ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Los invito a conocer el ganador, número 1, 9, 1, 7, signo Aries. Verifiquemos el resultado, el ganador es el número 1, 9, 1, 7, el signo Aries, 19, 17, signo Aries. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulte nuestra página web, los resultados, feliz tarde.